Música Continuando, haciendo, o en seguimiento, hacer referencia a Estados Unidos, porque ya en nuestro primer bloque hablamos del tema del 9-11, que de hecho también el día de hoy los dos candidatos a la presidencia, Kamala Harris y Donald Trump van a participar por separado en eventos de conmemoración por los del 9-11, eso es lógico, eso es entendible, que parte también de lo que traen las portadas y los medios de comunicación en el día de hoy, luego de que anoche se produjo ese intenso debate en estos dos candidatos, que generaban mucha expectativa de lo que iba a tratarse en esa discusión tenían de cara al pueblo norteamericano, Donald Trump, expresidente de la República, y Kamala Harris, quien es la vicepresidenta en la actualidad y que fue endosada por el presidente Joe Biden cuando éste renunció a seguir como candidato a la presidencia para los comicios de ahora de noviembre. Y dentro de las cuestiones que uno puede así presentar rápidamente y lo que se percibió ayer, que fue un debate agrio, un debate intenso, un debate donde ambos plantearon sus posturas, que las expresiones corporales fueron básicas desde el primer momento, de hecho Kamala cuando entró pasó al lado de Donald Trump a presentarse, hola soy Kamala Harris, o sea, en ese sentido, ellos se presumen y se dice que no se conocían previamente, es decir, que es la primera vez que se veían cara a cara, además de ser como contricantes en la campaña electoral, y tanto Trump como Harris tenían sabiendo que los televidentes pues estaban pendientes no solo a lo que ellos argumentaran, sino también a lo que ellos presentaran, pusieron de su parte de cómo ellos lo hacen. Trump, con su característica de tener ese rostro que no es extrañar, ha sido el mismo Donald Trump desde los debates anteriores, ahora la diferencia es que en este caso Harris estaba más calmada que él, entonces él estaba un poco más tenso, se podía percibir en ese contexto, fueron pocas las veces que él miró a Kamala, siempre estuvo con la vista puesta entre los moderadores del debate, a diferencia de Kamala que ella casi siempre lo estaba mirando a él y hacía gestos, pero esto todo es parte de la estrategia, o sea no fue una cuestión que se dio esporádica, sino también de lo que ella hacía con sus caras cuando Trump hablaba o cuando ella entendía que decía una cosa que no correspondía, trataba de un poco quitar importancia o burlarse en cierto modo de algunas expresiones de lo que hacía Donald Trump. Sin embargo, en términos de debate fue interesante porque ambos pusieron a la luz pública sus visiones, sus puntos de vista en diferentes temas y lo que la población sobre todo esperaba, lo que hablaban en el caso de Trump siempre trató de colocar desde el primer momento el tema de la migración, de los migrantes, de que Kamala es la responsable de la gran cantidad de migrantes que hay en los Estados Unidos, que están destruyendo nuestro país y que su propuesta de hacer América grande otra vez, es determinar, de hacer unas grandes redadas para sacar a los migrantes, que de hecho los moderadores le preguntaron, ¿cómo sería esta gran expulsión de migrantes? Él no dio detalles, se quedó corto realmente en emitir algunos detalles, pero también habló mucho, el primer punto de que hablaron fue de la economía, y ustedes saben que una de las cosas que Trump siempre ha dicho es que puso la economía de los Estados Unidos en una muy buena posición y que la administración de Joe Biden, así como con Kamala Harris, han destruido lo que desde un primer momento él hizo, él hablaba mucho en términos personales, que es propio de las características de él, también cuestionó las raíces de Kamala, ustedes saben que él decía, bueno, ella antes decía que era asiática, ahora dice que es negra, en cuanto al punto también del tema del aborto, que fue fundamental en ese debate, acusaba a Kamala y a la administración de Biden de ir en contra de la vida, y promover el aborto incluso hasta los nueve meses de gestación, de ser unos asesinos de niños, y ese tipo de cosas que él parte del discurso que él presentaba, también un aspecto que se le hizo preguntas, tenía que ver con su relación entre Putin y los Estados Unidos, y sobre todo le decían, usted estaría a favor de que Ucrania ganara la guerra contra Putin, eso fue como un punto fundamental, porque ustedes saben que desde antes se cuestionaba su relación con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y de cómo esto afectaba a los Estados Unidos, y él decía de manera puntual, esta guerra no debió existir, si yo fuera presidente esa guerra no iba a pasar nunca, porque yo conozco a Zelensky, yo conozco a Putin, esto no iba a llegar, es decir que obviamente una salida diplomática de no decir que quiere que Ucrania gane, porque ustedes saben que el gobierno de los Estados Unidos, Estados Unidos está a favor de Ucrania, y ha ido en contra de Putin, lo mismo que en el caso de China, que es el grande también oponente de los Estados Unidos en términos comerciales y de ideológicos, entonces esos temas se abordaron y se le cuestionó, un punto interesante también le preguntaban sobre lo que ocurrió en noviembre, cuando el asalto al Capitolio, que le preguntaban si él se arrepentía de ese tipo de lo que ahí ocurrió, en un primer momento hablaba en términos personales, o incluía el nosotros, que como que fueron abordados de manera inapropiada, luego dijo este grupo de personas, es decir, también ahí, y recuerdo que el interlocutor le decía, pero para centrar lo que usted está diciendo, usted se arrepiente o tiene como alguna situación con lo que pasó el 6 de noviembre y él se quitó responsabilidad, citó varias veces a Nancy Pelosi, es decir, a Nancy Pelosi es la que tenía que ver con la responsabilidad de la seguridad, Nancy Pelosi, Nancy Pelosi, es decir, que son esos temas que ustedes saben que le han restado un poco de poder a Donald Trump en los Estados Unidos y los interlocutores, los moderadores, preguntaron en ese sentido hacia él y también cuando él se iba para hablar del tema de los migrantes, que lo ponía en cada conversación, entonces el moderador le decía, vamos a movernos a este punto, ya hablamos de lo de migración, lo de migración viene más tarde, y fue, digamos, de los elementos. En el caso de Harris, Harris en un primer momento estaba un poco nerviosa, incluso se le sentía como cuando tragaba y era de esperarse, era su primer, digamos, así debate con Trump, sí lo había hecho en otro momento con Joe Biden cuando estaba aspirando a ser candidata para el Partido Demócrata en las elecciones, para las elecciones del 2021-2020, sin embargo, en esta ocasión ella estaba un poquito tensa al principio, pero luego se fue soltando, como que fue ganando territorio y hablaba de puntos, en una locución calmada, ella iba como contrario a lo que decía Trump, ella decía, es que Trump dejó esta economía destruida, Trump nos dejó, mire lo que nos hizo con relación al COVID-19, de cómo la gente murieron y de este tipo de situaciones, entonces ella iba contrarrestando ese discurso de Trump y lo acusaba de dividir, aunque Trump también lo hizo, le acusaba a ella de dividir al pueblo norteamericano cuando se hablaba del tema del aborto, entonces ella lo hacía en cuanto a cuando él le habló del tema de sus orígenes, de que si es asiática o afroamericana, él dice, bueno, ella tiene la libertad de elegir lo que quiera, pero entonces Harris, una forma de responder, le decía, él ha puesto temas que dividen al pueblo americano, y yo lo que he puesto es una cosa diferente. En términos económicos ella decía que apostaba a las microempresas o a los negocios pequeños, haciendo como esa contraparte entre Donald Trump, que se le vincula a los grandes empresarios, a la gente poderosa, entonces ella hablaba y ha hablado de sus orígenes, de su experiencia también como fiscal, en una le refutó a Trump cuando él hablaba del tema de la ley, dice, oh, pero mira, qué coincidencial, una gente que ha sido condenado por delitos y por asalto, ahora hablar de este tipo de temas, es decir, que también utilizó esos aspectos que son negativos a Donald Trump para atacarlo en esa contienda, y hablaron de manera puntual de esos elementos que generó mucha crispación dentro del pueblo norteamericano y de las situaciones que se perciben en cuanto al debate que ocurrió en la noche de ayer. Hay otros elementos del tema de la frontera, a Harris le preguntaron, si ella ha dicho que no ha cambiado su visión del tema de la migración, de cómo ella también va a afrontar estos temas en cuanto al manejo en los Estados Unidos, porque algo que ha hecho la campaña de Trump y de Trump es acusarla de que la gran cantidad, que ella es la responsable del tema de la frontera y ha permitido que Estados Unidos tenga esa gran cantidad de migrantes, y ella también se defendió en esos aspectos a los cuales él hacía referencia. En cuanto a Ucrania, a Rusia, en cuanto también a Israel, en la franja de Gaza, de hecho Trump le dijo a Kamala, ella odia a Israel, si por ella fuera Israel no existiera, si ella es presidenta Israel no va a existir, algo que Kamala también refutó y dijo que no, que no es cierto porque ese es otro tema que genera tensiones en los Estados Unidos, ustedes saben el apoyo que ha tenido Estados Unidos a Netanyahu, que le da las armas y todo para el conflicto en la franja de Gaza, entonces Kamala decía, no, Israel obviamente tiene que, ha vulnerado el tema de los derechos de personas inocentes, y ella pedía, exigía un cese al fuego para garantizar la vida de la gente que está ahí, y planteó su posición en ese sentido, y también en lo que ocurre en Rusia y Ucrania, y acusó a Trump, haciendo de hecho, ustedes saben que el debate se dio ayer previo al 9-11, Kamala también utilizó ese aspecto como estrategia, y ella dijo, va, pero Donald Trump se reunió con los talibanes, con gente que son responsables del tema del ataque del 9-11, es decir, también puso en contexto lo que venía para el día de hoy en ese debate que se conoció ayer, que fue bastante interesante, y que uno puede ver que hay elementos que estarían de más, llegaron los insultos, los temas, pero no fue tampoco un debate denigrante, sino que se plantearon ideas, al final Harris planteó de manera más sosegada su punto de vista, y Trump simplemente se limitó a refutarla, a decirle, pero ¿por qué ella no lo hizo en los cuatro años que está ahí? O sea, ella está planteando todo eso, ¿por qué no lo ha hecho? Ahora lo está presentando. Y le decía, ella es Joe Biden, y Kamala dijo, no, yo no soy Joe Biden, yo soy Kamala, no soy Joe Biden. Es decir, que esos temas fueron interesantes, y yo sé que la comunidad dominicana, y por eso hacemos referencia de esto en la mañana de hoy, quienes nos ven tanto a través de Televisión Dominicana como nuestro canal de YouTube, pues van a rememorar lo que pasó en la tarde de ayer. No quiero dejar de pasar por alto algo que se ha cuestionado, no solo en nuestro país, sino en diversas partes del mundo, y es el tema de las noticias falsas. Las noticias falsas tienen repercusiones tan grandes que incluso en el debate que se dio ayer entre Kamala y Donald Trump surgió un tema que parte de una noticia falsa, y es el que utilizó Donald Trump en su campaña del tema de los migrantes. De manera puntual, en Ohio se acusa y se dice que migrantes, sobre todo migrantes haitianos, están comiendo gatos en la calle, los animales domésticos, y Donald Trump lo utilizó en esa información que dio anoche durante el debate, y quiero ponerla con ustedes, porque también el moderador hizo unas puntualizaciones, luego también que hay informaciones que han salido en los medios de comunicación que son importantes, pero es necesario nosotros tener mucho cuidado con el tema de las noticias falsas. Entonces, vamos a pedir, señor director, usamos el material que tiene que ver con la mentira que se dio en el debate anoche en los Estados Unidos. En Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there, and this is what's happening in our country, and it's a shame. As far as rallies are concerned, as far as the reason they go is they like what I say, they want to bring our country back. Esto que Trump planteaba es decir, ellos, la gente, los migrantes, han venido a nuestro país a comer los gatos, los animales en la casa, los animales domésticos en nuestro país, y ellos se han inundado en nuestro país. En ese momento, el interlocutor, que ahí pueden poner, subir un poquitico, le hace una puntualización. Ahí él le dice, las autoridades... Maybe that's a good thing to say for a city manager. I'm not taking this from television. But the people are on television saying their dog was eaten by the people that went there. Again, the Springfield city manager says there's no evidence of that. Vice President Harris, I'll let you respond to the rest of what you've heard. You talk about extreme. Esto, de manera puntual, el interlocutor le dice, bueno, esto que está diciendo, el manager, el city, o sea, el responsable de Ohio, de esa localidad, dice que no hay evidencia de lo que está diciendo, que no es cierto. De hecho, él tuvo que emitir un comunicado, precisamente, y los medios de comunicación también lo traen a colación, de que no hay evidencias de que esto que está surgiendo en los medios sea real, que no es cierto, que no han recibido ninguna denuncia, no han tenido ninguna evidencia, no han tenido ninguna información de la que tenga que ver con esto que tomó las redes sociales. Incluso aquí en República Dominicana hay gente que lo han reproducido, y lo he visto en los Twitter, de hecho de periodistas, de gente haciendo referencia de esta situación que, hasta el momento, las propias autoridades de esa localidad, el manager, o sea, el responsable de esa localidad en ese contexto, por la trascendencia que tuvo el tema y por la situación que hay en cuanto a la migración en los Estados Unidos, emitió el comunicado diciendo, no hay evidencia, no hay reportes, estos que se ven en pantalla no se corresponden con las situaciones que se están dando. Y esto, por eso les decía, la relevancia de cuando una noticia que no es cierta, una noticia farsa, alcanza incluso niveles como el debate en los Estados Unidos. Si ustedes vieron la cara de Kamala Harris, lo podemos poner mientras tanto un momentito, que se vaya viendo, porque cuando Trump hizo referencia a esta situación, la cara que puso Harris describe que él estaba haciendo referencia a algo que no es la verdad, a algo que no se corresponde, y que los medios de comunicación han desmentido, y las propias autoridades, que es lo que le decía el interlocutor, y Trump decía, bueno, hay videos, hay evidencias, y es parte de lo que ahora mismo está en ese debate, y de las noticias falsas que se han contrarrestado. Ustedes saben que también hay medios que han hecho el fact-checking, que es revisar si durante ese debate las informaciones que se estaban dando eran reales o eran falsas, o también de lo mismo que decían los candidatos, y es uno de los elementos que me parece que son interesantes y que son buenos, y que uno debe tomar en consideración, pues hay lugares, incluso en Estados Unidos, donde se supone que hay mayor control, hay mayor dominio, la gente pueda recurrir, y los grupos de extremos, porque en el caso de Trump, en su red social, Truss, él publicó una foto rodeada con gatos, con ganso, que también es parte de los otros animales que hace referencia, que se ha dicho que los migrantes están tomando animales domésticos y se los están comiendo, y que la gente está preocupada por ello. Hay otra información incluso que el propio, no sé si podemos poner que se pueda ver, no como VTR, sino como un encilente, que lo podamos tener para que la gente pueda revisar, porque también hay otro incidente que se reportó de una persona próximo a Ohio, que no es en el mismo Ohio, relacionada al tema de los animales, y lo que han dicho las autoridades de Estados Unidos es que esta persona es americana, es decir, una persona nacida en los Estados Unidos, que es residente en esa nación, y que tiene un antecedente ya penal por casos en ese contexto, es decir, que estas situaciones de lo que se dio en cuanto a hablar sobre el comercio de los animales, y los animales domésticos, que vuelvo y repito, que las autoridades, y de manera muy específica, la oficina del administrador municipal de Springfield, Brian Chek, emitió un comunicado diciendo que estos son rumores, es decir, que no son ciertos, y de manera puntual, él dice en ese comunicado, déjenme leer lo que aquí tienen los medios de comunicación, lo que dice el comunicado del administrador municipal, el mensaje retuitado afirmó a que las personas amigas del vecino, no, esto no es, bueno, aquí lo voy buscando súper rápido, pero es lo que decía el administrador local de Springfield, de que esto no se corresponde con la verdad, dice, en respuesta a los recientes rumores que alegan la comisión de actividades delictivas por parte de la población inmigrante en nuestra ciudad, queremos aclarar que no ha habido reportes creíbles o acusaciones específicas de mascotas dañadas, heridas o maltratadas por parte de integrantes de una comunidad de inmigrantes, dijo la oficina de Chek, en un comunicado enviado por correo electrónico, que es a lo que hacía referencia el moderador en el debate anoche de lo que decía Donald Trump, y que es un tema que, vuelvo y repito, ha tomado o se ha reproducido bastante en las redes sociales, y representa una vez más el riesgo del tema de las noticias falsas, pero también del tema de la inteligencia artificial, que ustedes vieron que en las últimas semanas también creaban imágenes de Trump, Kamala, o sea, un montón de personas que, entonces uno tiene que hacer el trabajo de fact-checking o también de revisión de lo que se produce para verificar si efectivamente se trata de cosas creíbles o si son básicamente noticias falsas y que uno tiene que alertar. Me pareció ese trabajo que hizo por lo menos el comunicador, que fue muy responsable, es decir, lo que usted está diciendo, el administrador local dice que no es cierto, que no hay evidencia porque estábamos en Pride Time, es decir, un momento donde estaba toda la comunidad estadounidense y el mundo entero viendo, y si se dejase esa información como lo planteaba Donald Trump, pues obviamente se estaría dando lugar o paso a seguir reproduciendo algo de lo cual no hay evidencia. Hacemos otra pausa, señor director, creo que nos queda una más, y al regreso entonces retomamos con un tema local, porque hoy nos hemos ido al tema internacional de manera casi completa en este espacio.